Si digo que es lo mejor que me pasa Lo digo sabiendo que no estoy mintiendo Que cada día volveré a sentir lo mismo Porque sé que te amo y te adoro a todo ritmo Me paseo por los lugares que estuvimos Y me creo que vas a aparecer por una esquina Siempre me pasa lo mismo pues te necesito Necesito que estés conmigo a mi lado en el sitio Voy andando de pronto y tropienzo Y me agarro a tu brazo aunque no estás Pero solo ese gesto me hace sentir felicidad Porque solo el pensado me trae seguridad Si digo que es lo mejor que me pasa Lo digo sabiendo que no estoy mintiendo Que cada día volveré a sentir lo mismo Porque sé que te amo a todo ritmo Porque sé que te amo a todo ritmo Me pongo de rodillas y juro que nunca cambiaría Y haría cualquier cosa para amarte más cada día Y eso significa que mi amor aumenta con fuerza Y eso significa que tendrás mi puerta abierta Después de haberlo perdido y para siempre Encontré en ti ese amor que nunca muere Y que consuela todas las penas de la vida Porque solo al mirarme yo veo que me quieres Si digo que es lo mejor que me pasa Lo digo sabiendo que no estoy mintiendo Que cada día volveré a sentir lo mismo Porque sé que te amo a todo ritmo Porque sé que te amo a todo ritmo Lo digo si te amo a todo Y yo creo que te amo a todo ritmo Que te amo No No